Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Tuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Tuve de la manzana por amor. Quiero ya lo amarte y enterrar este dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo lo fuerte. Solo he pedido a cambio tu sinceridad, quiero que el amor por fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. Tienes que acariciar si te marchas con el sol, me duele solo ser tu diversión. Quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo lo fuerte. Solo he pedido a cambio tu sinceridad, quiero que el amor por fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. No, no pasa nada si el amor, no es el dolor. Siempre y cuando sea honesto y no, ¿para qué pedir perdón? Ya para qué pedir perdón, no puedo compartir lo que no se me dio. No soy la dueña de tu corazón. Yo soy quien sofre en esta habitación. Oh, no. Oh, no. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Oh, oh, oh